San Magno Abad fue identificado como Magnoaldo y por la consideración de su vida fue llamado Magno por Sangalo, quien llegó como estudiante del misionero columbano de Lexewil a la zona de lo que hoy es Suiza para convertir los alemanes al cristianismo. San Magno es considerado el apóstol de Algao y uno de los fundadores del monasterio de Fusen. Según las fuentes agiográficas de que disponemos era compañero de los santos columbano y galo. Había dejado su tierra natal para evangelizar las regiones más remotas de Alemania y así fue monje de la actual abadía de Sangalo. San Magno tras convertir por su evangelización por Alemania erigió la fundación de Fusen que acogió a clérigos mandados por el obispo de Augsburgo. San Magno fomentó la actividad de extracción de minerales para socorrer a los pobres. Murió el 6 de septiembre del año 768. Sobre su sepulcro se construyó una iglesia. Hay numerosas iglesias dedicadas a él en Suabia, Suiza, Tirol y Baviera, donde se conserva su bastón que realizaba milagros y que fue recibido de San Colombano. Se lo representa con hábitos monásticos, bastón abacial con el que se realizaban los milagros y a sus pies un dragón. El ciclo de los episodios de su vida están en los frescos de la abadía de Fusen.